La modelo de Victoria's Secret, Cara Delevingne, alerta por su comportamiento. La modelo, actriz y cantante Cara Delevingne, es reconocida y muy popular por ser parte de la agencia de modelos y es que desde muy pequeña incursionó en este mundo de la moda. Con tan solo 9 años, ya se encontraba modelando para la editorial de Bogué. Gracias a su éxito en el mundo del modelaje, comenzó a introducirse en el mundo de la actuación con su primera película, Ana Kerina, en 2012. Para el 2015 y 2016, alcanzó su éxito en Hollywood con las películas Paper Towns y Suicide Squad. Desde muy pequeña, aprendió a cantar, tocar la guitarra y la batería. Introduciéndose en el mundo de la música, logrando crear dos álbumes, a pesar de que produjo canciones con artistas como Farad Williams y Seth Bison, decidió dedicarse mejor a la actuación y al modelaje. Es así como se empieza a dar a conocer, pues su gran talento y su belleza natural la han llevado a realizar múltiples pasarelas importantes. En 2011, fue seleccionada para realizar su primera aparición en las dos campañas de Bogué Primavera-Verano y Otoño-Invierno. Un año después, comenzó a realizar pasarelas para Victoria's Secret Fashion Show, en el que se presentó Justin Bieber. Recientemente, su nombre ha sido muy sonado debido a que causó que familiares y amigos cercanos se preocuparan por su estado de salud, luego de que fuera captada en el estacionamiento del aeropuerto de Los Ángeles, California, en un estado de confusión y con una apariencia física preocupante. Luego de que el diario The Sun confirmara que los allegados de la modelo están alarmados por la situación, confesaron que muy probablemente se vaya a hospitalizarla para poder prever su estado de salud, pues es un problema que viene viviendo desde hace unas semanas, por lo que su prioridad es acudir a una intervención profesional para ver por el bienestar de la actriz. Esta situación se dio a conocer después de que a través de redes sociales comenzaran a difundir videos de la joven en el estacionamiento de dicho aeropuerto en un mal estado, pues se le veía descuidada físicamente mientras fumaba y hablaba por teléfono. A pesar de que no estaba sola y contaba con sus guardias de seguridad, su estado era de preocuparse debido a que su forma de caminar era de manera vaga y descalza con actitudes raras. Aún no se sabe con exactitud si dejó el vuelo por voluntad propia o si le pidieron que lo abandonara debido a que estuvo en el avión menos de una hora. Cabe recalcar que unas semanas atrás, la joven actriz estaba pasándola muy bien, rodeada de sus seres queridos, festejando su cumpleaños número 30, nada más y nada menos que en Ibiza, España. Personas cercanas a ella confesaron que en el festejo se encontraban múltiples celebridades que pudieron notar que el comportamiento de la joven no era el adecuado, sin embargo, no lo hicieron notar raro pues era su festejo número 30. Además, recordemos que la infancia de la joven estadounidense no ha sido nada fácil. Como ya se había dicho, Cara inició en el mundo artístico desde muy joven por lo que no tuvo una infancia normal. A sus 6 años fue una niña solitaria y melancólica porque tuvo serios problemas familiares.